Partieron Puerto Mumbai en la delantera, segundo Goodwill, tercero Select Char, cuarto Eternal Love, quinto por fuera Diamante del Rey, penúltimo Disco Fieber, Rodotributador, último queda Kashmir Van. En la curva de los 900, Eternal Love en la delantera, segundo Puerto Mumbai, tercero Goodwill, cuarto Diamante del Rey, quinto Select Char, en el quinto Kashmir Van, sexto Guachito Rico, séptimo Rudicha. En la última ubicación Disco Fieber, están entrando a tierra derecha, Eternal Love en la delantera, cuerpo y medio, segundo Goodwill, tercero Select Char, cuarto Diamante del Rey, quinto Kashmir Van, sexto Guachito Rico, séptimo Rudicha, último Disco Fieber. En los 400, a corta distancia Goodwill, mantiene el primer lugar Eternal Love, cuerpo y medio, segundo Goodwill, tercero Select Char, cuarto Kashmir Van, quinto Diamante del Rey, sexto Puerto Mumbai, 200 metros finales, mantiene el primer lugar Eternal Love, medio cuerpo, segundo Goodwill, este trata de acortar distancia, tercero Select Char, cuarto Kashmir Van, quinto Puerto Mumbai, sexto Diamante del Rey, sigue con cuerpo y medio de ventaja Eternal Love, segundo Goodwill y gana Eternal Love a Goodwill, tercero Kashmir Van, cuarto Select Char, en el quinto queda por fuera, Guachito Rico, después viene Puerto Mumbai, Rudicha, en la última ubicación Disco Fieber, reitero, rodó a 150 metros, tributador. Partieron Puerto Mumbai en la delantera, segundo Goodwill, tercero Select Char, cuarto Eternal Love, quinto por fuera, Diamante del Rey, penúltimo Disco Fieber, rodó a tributador, último queda Kashmir Van, en la curva de los 900, Eternal Love en la delantera, segundo Puerto Mumbai, tercero Goodwill, cuarto Diamante del Rey, quinto Select Char, en el quinto Kashmir Van, en la última ubicación Disco Fieber, están entrando a tierra derecha, Eternal Love en la delantera, cuerpo y medio, segundo Goodwill, tercero Select Char, cuarto Diamante del Rey, quinto Kashmir Van, sexto Guachito Rico, séptimo Rudicha, último Disco Fieber, en los 400, a corta distancia Goodwill, mantiene el primer lugar Eternal Love, cuerpo y medio, segundo Goodwill, tercero Select Char, cuarto Kashmir Van, quinto Diamante del Rey, sexto Puerto Mumbai, 200 metros finales, mantiene el primer lugar Eternal Love, medio cuerpo, segundo Goodwill, este trata de acortar distancia, tercero Select Char, cuarto Kashmir Van, quinto Puerto Mumbai, sexto Diamante del Rey, sigue con cuerpo y medio de ventaja Eternal Love, segundo Goodwill y gana Eternal Love a Goodwill, tercero Kashmir Van, cuarto Select Char, en el quinto queda...